hola qué tal bienvenidos una vez más al canal del gris energético y compañía es tiempo de volver a hablar sobre el tema de la huelga huelga solar inicialmente para el 7 de septiembre huelga a la que se van a ir añadiendo más colectivos cada vez más en este caso desde el punto de vista de los que tienen vehículo eléctrico y es que la excepción híbrica es posible que esté ayudando a unos cuantos sobre todo en el sector industrial con unos precios algo más bajos algo realmente muy poco pero también es verdad que está perjudicando a muchos está perjudicando a los que tienen una tarifa fija con un precio bueno ahora tienen que pagar el ajuste del gas está perjudicando a los que tenemos paneles solares que nos pagan una birria por los excedentes y no compensa tener casi paneles solares o poner unas cuantas paneles más para inyectar más en la red que es bueno para todos está siendo muy perjudicial para los que tienen vehículo eléctrico que de pagar tres céntimos igual tienen que pagar 20 céntimos para cargar el vehículo eléctrico una locura y ahora lo veremos y es que hay que recordar que los principales objetivos de la transición energética son reducir las emisiones de co2 y para ello pues hay que potenciar las instalaciones fotovoltaicas y también hay que potenciar el uso de vehículo eléctrico precisamente la excepción ibérica lo que está haciendo es perjudicar a todas estas opciones que estoy diciendo paneles solares vehículo eléctrico un desastre es que no se han dado cuenta es que por favor vale ya sé que son seis meses es un año pero lo más fuerte van a ser seis meses pero es que nadie se ha dado cuenta de estos efectos colaterales no se pueden corregir por favor que se lo revise alguien vamos con el vídeo y nada más empezar de saque vamos a ver ya una factura ejemplo con el plan vehículo eléctrico de iberdrola que es una de las que más más perjudicadas van a salir con esto de la excepción ibérica fijaros fijaros porque es terrible fijaros lo que para esta persona 220 euros cuando si la excepción ibérica hubiera pagado unos 100 euros vale con la excepción ibérica paga en unos 120 euros más y además es que nadie le ha avisado de golpe le viene no ha podido corregir cargar aquí y cargar allá no de golpe le viene nadie le avisa y esto es una locura porque porque ha pagado esto fijaros esta persona con vehículo eléctrico tiene unos consumos bestiales y normalmente los hace por la noche fijaros en lo que aquí llaman las horas promocionadas que es de una a siete de la madrugada seis horas que están a tres céntimos sólo esto potencia el uso y la compra de vehículos eléctricos 590 prácticamente 600 kilovatios hora a tres céntimos son 17 con 71 aquí se divide el consumo en dos partes porque esto es antes de la sección ibérica y esto es después de la sección ibérica con la sección ibérica es lo mismo los 318 de más que ha hecho durante este periodo a tres céntimos también 10 euros 10 más 17 serían 20 unos 30 euros por casi mil kilovatios hora pero qué pasa después fijaros en esta línea que pone aquí tope precio del gas mil kilovatios hora por 11 4 céntimos de euro el kilovatio hora que le cascan de más 120 euros de golpe que le meten de más y os digo otra cosa eso es incorrecto el precio en esa fecha no para esas cargas que ha hecho por las noches no sería de 11,4 seguramente sería de 15 euros el kilovatio hora esto también es una historia rara que está haciendo iberdrola que está cobrando el precio del ajuste del gas al precio medio de ese día y no al precio de cada hora mucho me temo que más adelante van a refacturar y le van a cobrar más porque cada hora tiene un precio y no se puede cobrar una media bueno si pueden cobrar una media de un del día pero ellos van a tener iberdrola va a tener que pagar el precio adecuado para cada hora o lo asumen ellos o luego más adelante van a tener que refacturar pero bueno fijarnos en esta factura 120 euros más de golpe como puede incentivar esto esta excepción ibérica el uso de vehículo eléctrico es una locura bien y ahora vamos a suponer que en esta factura además esta persona tuviera paneles solares y tuviera excedentes aquí ya os digo que se junta el hambre con las ganas de comer esto es un despropósito fijaros vamos a suponer que esta persona tiene 300 kilovatios hora de excedentes pues le bajaría la factura así le bajaría 40 euros la factura porque porque le pagarían esos 300 kilovatios hora a un precio ridículo de 13,4 céntimos cuando normalmente estarían pagando el doble 26 o 27 vale pero es que lo más grave además es que si tuvieran más excedentes fijaros si tuviera tres veces más incluso más mil kilovatios hora de excedentes podéis pensar que serían cuatro por tres 120 lo que le compensarían pues no sólo le compensaría en 51 euros en esa factura porque además iberdrola ha decidido que no va a compensar el ajuste del gas cosa que muchas otras lo están haciendo por lo tanto un despropósito total fijaros en esto que digo aquí si la sección ibérica el precio de los excedentes sería el doble en vez de 13 céntimos 13,4 sería 26 o 27 o prácticamente 30 céntimos y la factura la factura está con tanto consumo por la por la noche con el vehículo eléctrico con tantos excedentes sólo con 300 kilovatios hora de excedentes esa factura sería de 15 euros eso sí que incentiva a poner placas solares poner más de las que necesitas incentiva a usar tirar el vehículo de combustión incentiva a poner un vehículo eléctrico cargarlo y bueno en definitiva vamos a hacer una inversión grande con paneles solares con el vehículo eléctrico que no te lo regalan y luego poder recuperar la inversión poco a poco y ayudar en la transición energética reduciendo emisiones de co2 es que es vital en definitiva si queremos incentivar el uso de energías renovables tenemos que incentivar el autoconsumo es que no hay otra hay que volver a pagar los excedentes a un precio adecuado al precio mía más el ajuste del gas por ejemplo ni más ni menos buscar una relación entre el precio pagado y precio de excedentes algo que una relación lógica y que bueno salga a cuenta hacer una inversión como ésta y luego por otro lado pues incentivar el uso del vehículo eléctrico de alguna forma como pues protegiendo de alguna forma las tarifas estas buenas algún tipo de tarifa ya sé que es difícil ya sé que pido mucho que no es fácil pero por lo menos que si hay una tarifa buena que no la fastidien es que están fastidiando a todo el mundo que ha hecho una inversión importante con vehículo eléctrico de verdad que se puede hacer mejor no sé cómo no tengo la solución sinceramente ya ya sé y entiendo que todo esto la excepción ibérica pretende reducir los beneficios caídos del cielo a las eléctricas pero a las eléctricas no a nosotros que nosotros hemos hecho una inversión inversión importante en vehículo eléctrico fotovoltaica somos pequeños necesitamos recuperar la inversión que salga rentable que más gente se apunte a todo esto bien y es por eso que os pido que os unáis a esta huelga energética ya vamos a llamarle huelga energética no sólo de los que tenemos panel solares no sólo los que tenemos vehículo eléctrico de todos los consumidores porque esto no es razonable es hay un problema no se está haciendo bien hay que revisarlo y hacerlo mejor cómo podemos participar todos bueno si tienes panel solares es muy fácil no se trata de poner vertido cero no no se trata de apagar el inversor ahora os voy a explicar cómo vale fácilmente para anular completamente durante todo un día un inversor es muy fácil sólo tenéis que localizar el cuadro de mando de ese inversor yo lo tengo fuera al exterior y lo único que hay que hacer es la noche anterior a la huelga vais al cuadro de mando y pulsáis el botón de test del diferencial al hacer esto saltará el diferencial vale saltará el diferencial ya no dará corriente al inversor también podéis bajar el automático el magneto térmico además también os recomiendo que bajéis la entrada de corriente continua de los paneles vale con esto lo tendréis todo bien protegido para que no funcione nada el inversor al día siguiente evidentemente al día siguiente por la noche otra vez a subir aquí a subir aquí y a subir aquí ni más ni menos bueno pues ya has visto de qué forma es sencillo es apagar el inversor que no le llegue corriente al inversor si vamos a consumir más ese día sí pero es que es la gracia es que vean que hay menos por menos energía generada con los paneles solares y que vean que hay más consumo que vean lo que puede pasar si la gente se cabrea y los que tenemos paneles solares que podemos poner el vertido cero más adelante vale es un poco la idea si no tenéis paneles solares ya sea caso vehículo eléctrico o un particular normal lo que podéis hacer es como la huelga es un miércoles todo lo que podáis consumir ese miércoles en vez del martes y el jueves concentrarlo en ese miércoles además más adelante coordinaremos una hora en la cual vamos a intentar todos consumir más en esa hora aún no está decidido vale pero la idea es bueno dar la nota que se vea algo raro que si alguien se percar percate de que hay algo raro que está pasando es por la huelga que la gente tiene un poco de poder puede hacer cosas ya sea con los paneles solares o consumiendo cuando ellos quieran vamos a intentar revisar todo esto que esto no está bien hay un problema importante aquí y si evidentemente cuando se hace una huelga siempre hay un impacto económico estamos hablando de que vais a gastar 1 2 o 3 o 5 o 10 euros más ese día bueno pues son 10 euros no estamos hablando de 500 euros ni de 300 ni de 100 vale vamos a intentar entre todos unirnos intentar hacer un poco de fuerza y a ver si conseguimos algo pero si no hacemos este primer esfuerzo no nunca tendremos información no sabemos que poder tenemos bien y como pretendemos hacer ruido que es el objetivo principal evaluar no saber el poder que tenemos lo que he dicho antes y esa esa ilusión no la va a quitar nadie e intentar evaluarnos y ver hasta dónde podemos llegar si nos unimos todos bueno pues generando menos vale a generar menos vamos a tener que consumir más porque no tendremos autoconsumo y luego además consumiendo más ese día ese miércoles por tanto vamos a ver cómo la curva de consumo la curva de generación va a bajar la curva de consumo va a subir y vamos a provocar algún cambio en el sistema ese es el objetivo no queremos hacer daño a nadie de hecho vamos a intentar avisar a las comercializadoras para el tema de los desvíos ya veremos cómo aún queda queda tiempo para el 7 de septiembre bueno y aquí tenéis podéis ver el cartel principal de la huelga más enfocada al tema de la huelga fotovoltaica inicialmente el diseño no es bonito ya lo sé lo he hecho yo por lo tanto no puede ser bueno hay muchos más diseños en el grupo que luego os comentaré en telegram y bueno aquí podéis ir viendo todos los youtubers asociaciones grupos que se van uniendo a la huelga en concreto por ejemplo tenemos a la comercializadora lidera energía que se ha unido a la huelga y en breve va a poner algún algún artículo en su web sobre el tema de la huelga vale tenemos también al grupo de tesla blogs donde se habla mucho sobre temas de vehículo eléctrico cargadores vale y también están a favor de esta huelga víctor ser y mod que fue mi inspiración para crear mi canal el rincón del gas francisco agudo con su canal también en youtube todos ellos apoyando la huelga y muchos otros youtubers a los que he preguntado e informado he comentado pues algunos me están diciendo que no se quieren meter en esto lío que es un tema personal que no quieren mezclar su canal con estas cosas bueno evidentemente yo no puedo hacer más lo que podéis hacer vosotros es presionarlos a ellos evidentemente yo no puedo hacer más y estoy a la espera de una entrevista en espejo público en antena 3 si no me equivoco porque yo todo esto de los canales no lo llevo muy bien y bueno a ver si salimos en la tele de alguna forma y damos un poco más de hacemos poco más de ruido y vamos generando más expectativas y nos unimos mucho más muchos más en esta huelga venga y bueno como siempre al final del vídeo pues os pido la suscripción que activen la campanita para recibir nuevas notificaciones si queréis saber estar al día sobre la huelga os sugiero que también estéis en el canal grinch energético en telegram porque allí también vais a recibir notificaciones cada día cada dos días y hay un grupo un grupo específico en telegram grinch huelga solar donde estamos intentando todos pues ahí aportar nuestro granito de arena intentando dar ideas de cómo mejorar la huelga por ahí vamos a coordinar principalmente todo el tema de la huelga así que sugiero y os animo a que entréis en ese grupo en telegram y estéis todos por ahí haciendo pues el seguimiento de esta huelga vale no no me enrollo más y bueno espero que os unáis espero vuestro like espero que compartáis todo esto con todos vuestros amigos vecinos familiares compañeros de trabajo y nada más os espero os espero el día 7 de septiembre apoyando esta huelga luego veremos el día 8 o 9 veremos el impacto que ha tenido lo veremos en gráficas gráficas reales no se pueden manipular venga nos vemos un abrazo